Para todas las mamás del mundo Mamá es la primera palabra que supe decir Es el primer abrazo que pude sentir Es más de lo que siento desde el primer momento que estuve ante ti Mamá es la primera caricia que pude sentir Es la mirada tierna que habla por ti Es el amor eterno que yace aquí en mi pecho Y que nada en el mundo lo puede suplir Madre, quiero decirte todo lo que yo sé en ti Y regalarte el mundo que me diste a mí Es más de lo que siento y que se hace imposible poder definir Madre, amor irreemplazable y ejemplos equis Amor incalculable que me hace feliz Que inmortaliza el tiempo porque este amor inmenso ya no tiene fin Mamá es la primera sonrisa que tuve ante mí ¿Quién sabe lo que quiero y lo hace por mí? Es más que el universo Ella daría su vida por verme feliz Mamá es quien me da el aliento si cuesta seguir Quien me enseñó el valor de luchar y vivir Quien entregó su cuerpo para crear mi cuerpo Por ese motivo yo le canto así Madre, quiero decirte todo lo que yo sé en ti Con todo nuestro amor Los porteñitos Madre, amor irreemplazable y ejemplos equis Amor incalculable y ejemplos equis Amor incalculable que me hace feliz Que inmortaliza el tiempo porque este amor inmenso Ya no tiene fin Fin ¡Gracias por ver el amor